Quise al venir, yo sé que ya habían hecho y habían tenido sucesiones de SAIS, pero no habían enfrentado bateadores, a pesar de que se habían jugado un par de juegos de exhibición, entonces yo quise que este tipo de práctica, tanto hoy como el sábado, sea donde ellos se tienen que enfrentar a nuestros bateadores, porque no solo sirve para que ellos estén enfrentándose a bateadores del nivel, sino que también estamos preparando los bateadores contra los lanzadores de nosotros. O sea, me parece que es fundamental que en días consecutivos ese tipo de prácticas se realicen. Ya hoy yo tuve que lanzar ocho de los muchachos contra mis bateadores, el día de mañana no, pero yo el sábado vuelvo y los repito enfrentando bateadores y quizás podamos establecer un juego entre nosotros mismos, donde podamos mantener una rotación y donde los jugadores puedan esforzarse a la capacidad del juego, a la velocidad del juego, y es lo que yo estoy buscando para el próximo sábado. ¿Fue la misma cantidad de lanzamientos para cada uno? ¿Cuánto fue la medida? Sí, cada uno de ellos hizo alrededor de 20 lanzamientos, porque solamente les voy a dar un día de descanso y los voy a retornar el sábado. La mayor parte de los lanzadores que visten, en su mayoría con la sección de Torres, que el próximo sábado va a ser dos, o sea, los fui de uno a dos, a tres en el juego inicial de manera progresiva, pero la mayor parte de los releviscajos una, pero estarían lanzando hoy, sábado y posiblemente el lunes, o sea, tres sesiones con un día sí, un día no, que es típico de los lanzadores de esta liga que te están lanzando con un día de descanso. David, ¿para cuándo tendrías más o menos la rotación? Ya Alex se ha dicho que puede ser el abridor del primer juego. Sí, definitivamente Alex, va a ser el lanzador inicial, eso te lo puedo ya adelantar de antemano. El segundo día, el segundo día, Bivens va a ser el iniciador. El tercer día tengo previsto que Smith sea el lanzador, pero Smith estaba programado para llegar ayer, no llegó, entiendo que lleguen estos días y a su llegada tengo que ver cuán preparado viene, que es una de las dificultades que se me presentan a mí a veces como técnico para tomar mis decisiones. Entonces el cuarto lanzador sería Boscán, el que estaría lanzando el próximo domingo. ¿Qué tal viste a Alex? ¿Qué te gustó de él en la sesión de hoy? La velocidad estuvo muy bien, el cambio estuvo espectacular, los lanzamientos rompientes no tenían su calidad, pero es parte de este proceso inicial de preparación, entonces es cuestión de seguir trabajando con ellos, pero el brazo estaba fuerte, su velocidad es bien y el cambio está excelente. El invitado Jorge Lugo, David. Luchó bastante bien también, un poquito alto en la zona, me hubiera gustado ver que tirara más strike, que tuviera mejor localización con sus picheos y también que hubiera lucido un poquito mejores rompientes. Cuando digo rompientes me refiero a slider, curva. El lanzador zurdo tiene y necesita tener buenos lanzamientos rompientes cuando viene del bullpen enfrentarse a bateadores zurdos. Esa es la ventaja del zurdo contra el zurdo. Entonces si no tienes lanzamiento rompiente, ¿en qué posición y en qué situaciones te voy a utilizar contra qué tipo de bateador? Entonces es algo con lo que hay que trabajar. ¿Vas a tener otra oportunidad Lugo para mostrar eso? Sí, sí, apenas es la primera vez que los veo, los voy a mantener hasta el final, hablando con ellos, con sus deficiencias, con las cosas que yo entiendo deben mejorar y paulatinamente cuando llegue la última semana, los últimos días, pues se tomarán las decisiones que haya que tomar. ¿A Quintero? También, lució un poquito mejor, me enseñó unos buenos slider. Obviamente son lanzadores que ya llevan gratos pichando. Yepes, un lanzador que acaba de llegar también, lució muy bien, estaba pichando en el equipo nacional, creo que el domingo pasado lanzó hasta el máximo 6 entradas en un torneo que había con el indicatorio en algún lado y lanzó un excelente size. Va a estar enfrentando bateadores también el próximo sábado.